Murió ayer a la edad de 92 años de edad el ex legislador liberal Evelio Fernández Arevalos, quien durante mucho tiempo ejerció incluso la propia presidencia del poder legislativo. Es por eso que despiden sus restos precisamente allí en la sede. Nuestra compañera Rocío Pereira de Acosta está para hablarnos acerca de este político de bien, como lo catalogan sus propios colegas. Rocío. Evelio Fernández Arevalos es reconocido como un político intelectual y sobre todo honesto. Cuando ocupó la presidencia del Congreso, recordaban los funcionarios que él rechazó todos los lujos que le otorgan a una persona que ocupa nada menos que la titularidad de un poder del Estado, como por ejemplo el vehículo exclusivo para el presidente del Congreso. Él dijo, no, yo voy a seguir viniendo en mi vehículo mucho más modesto, pero mío al fin. Y así lo hizo hasta que terminó su mandato. Él fue senador durante dos periodos, fue convencional, constituyente, también llegó a presidir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue realmente el primer representante paraguayo ante esa institución, también fue embajador ante el Brasil, publicó numerosos libros, y también le reconocen sobre todo el aporte humanista que le dio a nuestra política. Le reconocen inclusive estos atributos, gente no solamente del Partido Liberal, sino de todos los partidos que le rindieron este homenaje póstumo en la sala de sesiones del Congreso Nacional. Trajeron aquí sus restos, lo velaron desde las nueve y media aproximadamente hasta cerca del mediodía, y estuvieron llegando legisladores, políticos, escritores y referentes intelectuales de los distintos estamentos del país a reconocer la valía que tuvo este hombre. Un gran paraguayo nos dejó a los 92 años de edad, María Teresa. Muchas gracias Rocío Pereira da Costa.